Corito es un proyecto educativo que busca potenciar el desarrollo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en estudiantes y docentes de educación básica regular. Podemos trabajar abstracción, podemos trabajar desarrollo de descomposición de problemas, algoritmos y todo lo trabajamos de forma física. Los robots son herramientas de entorno lúdico. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan tener una experiencia lúdica al momento de desarrollar estas habilidades. Corito, como es un proyecto integral, también trabajamos el desarrollo de un currículum, es decir, sesiones de aprendizaje que están diseñadas específicamente para potenciar las habilidades y desarrollar el contenido curricular con estudiantes y docentes. Resultados 180 docentes fortalecen sus capacidades en programación curricular, estrategias de aprendizaje relacionadas al pensamiento computacional. Gestión de un centro de investigación y desarrollo que permite fortalecer las competencias en TIC de los estudiantes, docentes, directivos y especialistas. Implementación de cinco aulas de innovación pedagógica en cinco instituciones educativas focalizadas del nivel primario. 1,873 estudiantes del quinto y sexto grado de primaria participan en el programa Corito Renovado. Tengo alumnos que me dicen que van a ser ingenieros, que quieren ser programadores, entonces ya para nosotros como maestros, ese es mil puntos ganados ya, que esos niños que están ingresando este año de la primaria vayan con esa idea enfocados a la secundaria, que ya no se conformen con una simple computadora si no van a una institución a pedir robótica, educativa, programación, por favor, ¿no? Y si no, ellos ahora pueden ver la manera misma de aprender más por sus propios medios.